¿Qué fue lo más rudo que un empresario te sugirió? Bueno, como cuando se hizo moda ya con Límite, la verdad, ya no les importaba cómo me vestía yo. Yo quería hacer un grupo norteño con voz de chava y no quería que se llamara Alicia y Límite. O sea, yo quería nada más que se llamara Grupo Límite, aparte yo era dueña de la marca. Límite, nada más, chingón, así. La cosa era que ya después venían cosas que me estaban funcionando sin querer, como las trenzas. O tenía brackets, me estaba arreglando mis dientes y ya no me los podía quitar. Ya era como una obligación a que calte, pero con las trenzas. No, que todavía no se quite los brackets. Es más, le pagamos para que siga con los frenos. No importa sus dientes. ¿Qué cagado? ¿Eso te pedía que siguieras con brackets? Sí. ¿Por qué, Durata, por qué un tel video? Pues ya sabes que es un pinche teaser, son los momentos dorados, los momentos épicos. Si quieres ver el video completo, dale click en la cajita que está saliendo aquí a tu lado. Y te recomiendo, antes de que te vayas, que te suscribas al canal del Peluche en el Estuche y al del Escorpión Dorado. Que le pongas like y que compartas este pinche video. ¡Peluche en el Estuche!